¿Se aproxima la Tercera Guerra Mundial? Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, podría causar un conflicto de escala internacional en caso de aterrizar en Taiwán. A pesar de que varios de los funcionarios estadounidenses le han recomendado no intervenir en Taiwán, hasta el momento todo parece indicar que Pelosi visitará la isla como parte de su gira por Asia. De igual forma, el presidente de China, Xi Jinping, le expresó al presidente Joe Biden de que quien juega con fuego se quema. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional de China expresó también que si Estados Unidos insiste en seguir su propio rumbo, las Fuerzas Armadas Chinas no se quedarán de brazos cruzados y tomarán fuertes medidas para frustrar cualquier intento de separar a Taiwán de China. Esta inesperada visita de Pelosi a Taiwán coincidiría también con la revalidación del tercer mandato del presidente Xi Jinping a la cabeza del Partido Comunista. Muchos se preguntan, ¿cuál es la importancia de la isla de Taiwán? Esta isla es estratégica, forma parte de China y durante los últimos 70 años se ha mantenido autónoma, política y territorialmente hablando del Partido Comunista Chino. En cuanto al poder militar de Taiwán, residen aproximadamente 117 naves, mientras que en la de China en 777 naves de combate. Por lo tanto, China y Taiwán comenzaron con maniobras militares de defensa en caso de cualquier acción inapropiada. Nancy Pelosi es la número 3 en la línea de sucesión de la presidencia de Estados Unidos. Por lo mismo, la Marina y Ejército estadounidense están también al pendiente de cualquier acción bélica. Hasta el momento no se ha confirmado la visita de Nancy Pelosi o cancelado. Veremos qué pasa en las próximas horas. Estemos al pendiente, es un momento muy importante en la geopolítica mundial. Soy Miguel Torrico Garza, hasta luego.